Asesinan a seis personas en Tonalá. Fue en la colonia Jauja, en una brecha ubicada entre las calles Luis Donaldo Colosio y Rusias Negras, donde se encontraban cuatro hombres y dos mujeres a quienes desconocidos les abrieron fuego con armas de diversos calibres, quedando sus cuerpos tendidos en el lugar. A decir de los testigos, los causantes huyeron a bordo de dos vehículos. En la escena se encontraron más de 50 casquillos percutidos, quedando bajo el resguardo de la policía municipal. Ya se encuentra presente el Servicio Médico Forense para realizar la indagatoria correspondiente. Para Tráfico ZMG reportó Neguit Delgado.